Hoy te voy a enseñar a reparar una vitrocerámica de la marca Teca que no enciende. Aunque la marca da igual, ya que este problema les puede pasar a todas. Cuando quites la vitrocerámica, te recomiendo que la apoyes a una superficie blanda para no rayarla. Ahora hay que quitar todos los tornillos que veamos que están sujetando la tapa. Para retirarla, voy a tirar directamente hacia arriba, aunque es preferible darle la vuelta. Y ya tengo acceso al interior. A simple vista, parece que está todo correcto. Le doy la vuelta al circuito de control y ya estoy viendo el fallo. En este caso, ha dejado de funcionar por tener el sistema táctil. Si fuese analógica, es decir, se controlara por mandos, no se habría variado. Como puedes observar, este capacitor electrolítico está bombado, lo cual significa que está dañado. El transformador que está al lado está deforme, por lo que probablemente estará quemado. Antes de desmontar nada, voy a comprobar si las placas radiantes funcionan. Ya que si no lo hicieran, probablemente no merecería la pena repararla. Para ello, pongo el multímetro en la medida de resistencia y mido directamente en sus conexiones. Las dos pequeñas tienen unos 41 ohmios. La mediana 27,9 y la grande 23,7. De todas formas, si estuvieran dañadas, se suele apreciar a simple vista, ya que directamente se parte la resistencia. Ahora que sé que funcionan, puedo proceder con la reparación. Soltar el circuito no es complicado, aunque asuste al contemplar tanto cable. Por ello, te recomiendo que hagas una foto de las conexiones. Aunque los cables se quedan con la forma y cuando los vayas a volver a conectar, irán directos a su sitio. Para soltar los conectores Faston, me ayudo de una pinza para tirar de ellos hacia arriba. Ahora que ya están sueltos, le doy la vuelta y con unos desmontables de plástico, presiono las grapas que sujetan el circuito. Suelto los conectores y ya puedo retirar la otra parte. Ahora voy a realizar una inspección visual no sea que algún componente SMD esté dañado, lo cual dificultaría la reparación. En este caso, la placa está impoluta, así que dudo que tenga algo más dañado. Con el multímetro voy a medir el primario del transformador y, como puedes observar, marca infinito. Por lo tanto, se confirma que está dañado y ese es el motivo por el que la vitrocerámica no encendía. Ahora voy a proceder a su reparación. Para soltar los componentes, puedes utilizar un desoldador manual o un eléctrico que es más rápido. Si te interesa, puedes ver su review cuando termine este vídeo haciendo clic en las pantallas finales. El primer componente que voy a soldar es el capacitor y ahora verás por qué. En mi caso es de 470 microfaradios y 25 voltios, así que lo voy a sustituir por un de 35 voltios para que tenga margen suficiente y no se vuelva a dañar. En la descripción del vídeo te dejaré algunos enlaces para que lo puedas comprar. Por cierto, tiene polaridad. Lo normal es que se señale el negativo, que es esta franja que habitualmente es blanca, pero en este caso es amarilla. Con el PCB ha pasado lo mismo. Lo común es marcar el negativo, pero en esta ocasión han señalado el positivo, que es la patilla más larga del capacitor. Como ya ha quedado clara su polaridad, ya lo puedo soldar. Ahora, si tienes un transformador que entregue el mismo voltaje y una intensidad igual o superior, puedes conectarlo al secundario y comprobar si funciona el circuito. Eso sí, tienes que tener en cuenta que en este caso las dos bobinas están puestas en paralelo, por lo que los pads están puenteados. A continuación, conecto el circuito de control, teniendo en cuenta que si se tocan va a haber un cortocircuito. Lo enchufo y como puedes observar, se han iluminado los números. Presiona el botón de encendido y ya está funcionando. Si no consigues un transformador que entre en la placa, una opción es ponerlo de forma externa, que es lo que acabo de hacer, y funcionará sin problemas. En la descripción del vídeo te dejaré algunos enlaces con algunas opciones que te podrían servir. En mi caso, no he conseguido el mismo modelo, por lo que tendré que adaptarlo. Y como puedes apreciar, el nuevo tiene muchos pines. Aunque puede asustar un poco, solo funciona en la mitad. Si miras la pegatina con sus características, puedes ver que dice que el primario está en los pines 1,3 y 5,7. Si lo compruebo con el multímetro en la medida de resistencia, vemos que marca 0,624 kOhm. O lo que es lo mismo, 624 ohm. Por lo que no cabe duda de qué es el primario. Así que ya puedo cortar los pines que sobran de este lado, que en este caso coinciden perfectamente con el original. Lo cual no significa que sea compatible. Si miramos la hoja de datos que facilita el fabricante, no encontramos un esquema claro de su conexión. Sin embargo, en la del fabricante Mirra, que vende un transformador similar, muestra bien claro cómo hay que conectarlo. Lamentablemente no coincide con las conexiones del circuito, por lo que habrá que modificarlo. Pero antes de tocar nada, te recomiendo que pruebes el transformador sin montarlo para que tengas bien claras sus conexiones. Y como puedes observar, marca 16,95 voltios y el transformador no vibra ni hace ningún ruido extraño. Cosa que sí haría si estuviera mal conectado. Por si acaso, también voy a probarlo con el circuito. El cual funciona perfectamente. Ahora que ya tenemos claras sus conexiones, ya podemos modificarlo. Como puedes observar, en la placa están puenteados los pines 3 y 5, y en este caso hace falta que sean el 3 y el 7, por lo que voy a realizar una marca para cortar la pista. Como el neutro llega por el pin 7, también tengo que cortar aquí. Para que esté correctamente conectado el secundario, tengo que cortar estas dos pistas y hacer dos agujeros adicionales para que entren los pines. Como este PCB es de una sola capa y en la otra cara no hay ningún componente, se pueden realizar sin problemas los agujeros. En este caso, tengo uno marcado por este punto de soldadura. Y para el que me falta, voy a medir con el calibre la distancia entre ellos. Y ahora la traslado a su sitio, que casualmente es donde empieza el símbolo de VDE. Así que no tiene pérdida. A continuación, con el mini taladro y un accesorio de fresado o una muela, voy a proceder a cortar las pistas. También aprovecho para dejar marcadas las perforaciones. Antes de seguir, voy a comprobar con la medida de continuidad si de verdad están aisladas. Para ello, primero testeo que el multímetro está funcionando correctamente y ahora ya puedo proceder. Y efectivamente, no pita ninguna, excepto la última, que sí tiene que tener continuidad. Y he terminado y ahora lo que toca es hacer los agujeros con una broca del tamaño adecuado. Por cierto, también he cortado los pines 9 y 13 ya que estorbaban y he dejado el 11 y el 15 ya que no tienen nada conectado y coinciden con los agujeros de la placa. Como era de esperar, el transformador encaja perfectamente, así que ya lo voy a soldar. Ahora voy a proceder a realizar los puentes. Para ello, voy a utilizar cable con funda de silicona de 18WG, que sería equivalente a 0,75 milímetros cuadrados y es más que suficiente para el consumo de este transformador. Procedo a puentear el 3 y el 7. Y a llevar la alimentación del neutro al pin 5. Para el secundario, simplemente tengo que puentear estos dos puntos. Y también unir estos dos. Y ya está listo. Ahora voy a comprobar si el circuito funciona conectando un cable de pruebas a los terminales que llevan la alimentación al transformador. Conecto la placa de control. Activo la alimentación. Y como puedes ver, funciona. Por lo que ya solo queda volver a montarlo. Que básicamente es volver a seguir los pasos del principio, pero a la inversa. Por supuesto, antes de cerrar la vitrocerámica, voy a volver a comprobar que encienda. Si te saltas este paso, es bastante probable que te toque volver a desmontarla porque se te haya olvidado conectar algo o lo hayas hecho mal. Y como puedes observar, está funcionando por lo que ya la puedo cerrar. Ahora que ya está completamente montada, voy a comprobar por última vez que todo funcione correctamente. Y como puedes ver, todas las placas radiantes están funcionando. Así que hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que te haya gustado, sobre todo que te haya servido. Si es así, da like, comenta si tienes alguna duda, suscríbete si aún no lo estás y nos vemos en el próximo vídeo.